Volvemos en Juvival, estamos con Matías Berna que le acabamos de dar un bizcochito así que vamos a hacerte una introducción hasta que se recupere porque es básicamente un pedazo de grasa lo que le dimos Vale, vale, ¿cómo le va? ¿todo bien? Muchas gracias por venir Matías, que vamos a arrancar, que dijo que desde acá son las 11 y 55 ponéle que te despertaste 10 y media, 11 Un poquito antes, a las 9 y media A las 9 y media, hasta las 4 de la mañana no puedo dormir es casi un desafío, es el desafío Berna del sábado No puedo y tengo que estar en esta misma intensidad tengo que manejar esta misma intensidad de acá hasta las 4 de la mañana Estamos pensando en cafés, en otros suplementos vitamínicos o algunas cosas que no se pueden nombrar en radio, ¿no? Claro Pero dentro de esas cosas, de actividad que tenés que hacer hay una filmación de video nuevo Sí, veníamos armándose bastante la idea de un video para uno de los temas del disco nuevo Veníamos recopilando material desde la grabación del disco el show presentación del disco al que vino Chalo y nos falta una parte que es quizás lo que nos va a hacer en ensamble la canción que es la parte cantada en donde podemos de alguna manera dar una dirección a la letra Lo demás son imágenes, obviamente, que van a ir pasando a una velocidad bastante intensa pero necesitamos, en este caso, a mí cantando y todo Y la filmación para coordinar más o menos Ahí volví al micrófono Para que quedara todo bien, elegimos un lugar, un galpón La locación, digamos La locación es un galpón de noche Vamos a jugar mucho con el tema de la oscuridad y las luces Y bueno, todo lo hace un gran amigo mío que se llama Alejo Olmos Y cuando me planteó el horario me dijo Mirá, Mati, vamos a estar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana Y donde muchas veces vos no tenés que hacer nada porque son más cosas del que filma, digamos Sí, en realidad yo voy a estar no quiero contar nada de video pero voy a estar claramente todo el tiempo encima somos como hermanos entonces hay un trato medio de dale, movete así, movete así dale, hace esto, hace lo otro Entonces ya me imagino tipo una o sea, que me están cagando a pedos de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana sin parar Pero siempre que hicimos eso salió bien Cuando hicimos el video del llamado que fue del primer disco nos juntamos a comer sin la idea de hacer un video y estuvimos también desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana grabando imágenes y terminamos haciendo un video A veces está buenísimo Me hace acordar cuando escucho como se grababan algunos discos se grababan algunas cosas que se grababan las de madrugada de una sin dudar tanto Lo que dudás realmente es que terminen a las 4 de la mañana No vamos a terminar a las 4 de la mañana Porque ese es el tope que él te pone El galpón nunca es de noche Claro El galpón nunca es de día El galpón se pierde Ese es un buen punto porque en realidad el galpón en general si vamos ahora seguramente está oscuro No, y aparte va a empezar un momento Matías, ¿sabes qué? Hagamos esto ¿Por qué no lo hacemos de vuelta? Y no te vas a dar cuenta que son las 6 y media No, y lo mejor es cuando te dice ya nos pasó para él hizo la foto del nuevo disco también que estuvimos bajo el agua y estuvimos literalmente bajo el agua Y en ese caso por ejemplo una de las cosas que pasaron fue muy divertida fue hicimos todas las fotos y en un momento yo me estaba cambiando ya todo mojado y me dice bancame que recién ahora el sol está como yo quiero Cambiate de vuelta y vamos de vuelta como una pileta No es decirte todo lo que hicimos No, no, no Todo es una basura Es como que recién ¿Sabés que recién me fijé y cambiate de vuelta? Yo todo mojado me había secado de vuelta de ropa mojada todo de vuelta y de vuelta al agua Así que sí muy factiblemente No sé Es como que te diga a las 3 y media de la mañana ¿Sabés que lo del galpón la verdad que no me termina de cerrar? ¿Por qué no vamos a un campo abierto? A la 2 de la mañana me dice ¿Sabés que me parece que las tomas y los sombreros vamos todos llenos con sombreros me parece que vamos bien Pero son las 10 de la mañana No importa Vamos con la cosa Esto es así Sabías que iba a ser así Y hablabas de la presentación del disco Fue en Kiri En Kiri En San Telmo Que de hecho un dato de color El baterista El amigo Alex Valido Alex Isil La banda Simón Fuga Simón Fuga Escortina de inicio del programa Y ahora Estamos escuchando Simón Fuga Simones es una banda pero increíble Es una banda increíble Dos de los músicos tocan de Simón Estudian invitados también Sí En realidad Alexis y a Alexis lo conozco a través de Fernando Fernando fue mi primer profesor de guitarra cuando yo era muy chico y nos conocemos hace muchísimos años Tenemos mucha música en común muchos discos prestados Tenemos Hay que hablar también de un quiebre a nivel artístico que se dio en los últimos 10 años que nosotros nos familiarizamos con eso pero antes o sea tu profesor te prestaba un par de discos tenías que no perderlos escucharlos en mucho papel entonces tengo una relación muy linda mi infancia tiene mucho que ver con Fer y cuando él vuelve de Londres con el proyecto Simón Fuga es una banda que yo la veo como de hermanos mayores es como que los escucho y para mí son como un camino a seguir con otro interés musical y a Alexis lo conozco a través de él y es uno de los músicos más prolijos que conozco y con los que más fácil se puede trabajar porque realmente son muy profesionales o sea yo aparecí con los demos con los temas fui al estudio en el estudio están Martín Gandulfo y Andrés Bonelli que también tocan en la banda y que producen ahí y cuando tuvimos a buscar a bateristas dijimos vamos a hablar con Alexis cuando Alexis se sumó Fer al toque dijo pará yo también me sumo y después armar la banda es muy fácil y son monstruos entonces no no es que yo yo me pongo a tocar televisión fácil digamos me hace muy fácil eso es muy fácil ahora se va a empezar a complicar porque bueno hay algunas modificaciones pero bueno la idea es ir conservando un poco el formato banda quizás un músico pueda cuando no pueda lo reemplaza a otro pero bueno son las facilidades y las contrariedades del solista y había más invitados además en el último disco los chicos de Intoxicados que también cómo fue la conexión estábamos grabando y en realidad la conexión es más divertida todavía la conexión es en un show para lo que tiene que ver con el con el estudio hicimos un show había cumplido 10 años el estudio entonces yo tocaba en acústico con el el tecladista que es uno de los dueños del estudio y con otro batero y hemos armado el set y después venía Jorgito que es el bajista de Intoxicados que también tocó unos gardeles hace muchísimo tiempo y Felipe que estaba ahí tomando cerveza y yo cuando los veo me tocó una fibra como diciendo loco estos tipos yo los vi hace mucho tiempo o sea ellos revientan cuando yo tengo 15, 16 años ellos revientan mal además Felipe era muy chico para esa época no se podía identificar porque era un pibe muy no, no apenas lo vi aparte si lo conocés a Felipe Felipe es como es un Harrison o sea él se muere por ser Harrison entonces yo lo vi ahí con los pelos largos y todo dije que locura estábamos justamente con mi amigo con Ale que había venido a ver el show nos habíamos tomado muchísimas cervezas después de haber tocado y me acuerdo y me dice che ese no es Felipe y se subió y empezaban a hacer temas todos intoxicados y y como le faltaba violas porque Felipe se había subido a la nada me dicen che Mati me prestás las cosas le doy todo le dije tomen toro y cuando hubo grabar el disco fue fácil porque le dijo che te acordás de Mati que le prestó las cosas y ahí empezaron a venir al estudio y y nada es muy lindo las anécdotas que tiene las cosas que te cuentan mismo había una intención de que viniera Cristian de que viniera el PT lo que pasa es que eh había dos caras de la situación que canción cantar eh no se había compuesto nada para hacer con él en ese momento después lo agarramos ya produciendo con Samalea el show que no fue entonces ya como que dijimos bueno no se está dando no hagamos nada y que el PT tiene una incertidumbre en general claro no lo podés llamar un lunes lo podés llamar un lunes y te aparece un jueves diciendo acá estoy y tenés que grabarlo claro o sea él llega a la hora que llega cuando llega y los chicos me han contado notas de de que ha grabado para otros músicos o ha ido le han dicho a las 6 de la tarde y te cae a la son las 12 y media de la noche te cae y te dice bueno llegué y no te podés ir del estudio porque lo tenés entendés es como aprovechalo claro es como es como es tu momento con él y tenés que aprovecharlo y si está en su momento musical es un genio me han contado cosas o ideas que propone y todo en las que demuestra que tiene por lo menos a nivel musical tiene mucha data tiene muchísima data tal cual estuviste en un Luna Park en dos dos Luna Park sensaciones de eso porque me están contando cosas que yo me olvidé que es increíble no te podés olvidar hice un montón de cosas pero no pero digo en la relevancia de eso ver mirar es una locura claro estuve en dos Luna Park quizás el más flashero fue el de Jeff Blunt porque fue el primero y uno de esas cosas no se olvida de vuelta es una situación media rara porque no es que yo tengo la posibilidad de hacerlo cuando a mí se me canta sino cuando al vecino se le canta que pasa algo y en la agenda telefónica estoy yo que se yo es una cosa media así claro desde el vamos es un war que es para pocos es para pocos y no también es como te paras ahí a mí me pasó de ir y decir bueno estoy acá por algo estoy acá vamos a hacerlo lo mejor posible fui con Andrés que es el teclaísta con el que me siento muy incómodo porque aparte es un músico increíble es muy grande todo lo que hace entonces vas con un show un poquito más armado no vas con la guitarra sola viste al monstruo la pasé muy bien me pareció un momento para aprender muchísimo sobre lo que son las cosas a gran escala era un artista internacional muy cuidado entonces tenías que caminar por los lugares pero no te lo podías cruzar había como que en ese sentido después en el segundo que hice que fue con Rafael ya fue otra la onda ya había una mezcla un poco más ahí pero en ese caso había una protección mucho por el artista pero de todas maneras en algún punto artísticamente ¿hay algún punto en común te encontraron con él para que sea creo que yo lo que tengo es que primero partamos del tema de que podés defender sobre lo que hacés por ejemplo en mi caso yo hago canciones yo me considero un músico cancionero o sea me podés mezclar con un tipo que hace canciones solo con la acústica y me podés mezclar con un músico rockero que hace canciones o sea puedo estar teloneando tranquilamente a un Sabina de acústica como puedo estar teloneando no sé a una banda de rock Stone que se yo o sea hay puntos en común por un lado a mi me gusta mucho lo que da Bob Dylan como también me gusta mucho quizás que se yo no sé la época Bob Dylan los Rolling Stones Led Zeppelin y quizás te escucha un artista de ahora Abel Pintos por ejemplo y te puedo decir che lo que estás haciendo yo está buenísimo y también Abel Pintos puedo encontrar un punto de comparación con lo que hacía Gustavo Cerati por eso es el cover y me gusta mucho Calamario y me gusta mucho Fito y a la vez y cuando te das cuenta desglosando es muchísimo somos artistas de canciones atravesados por varios claro es una letra es una acústica sonando son tonalidades a veces simples o complejas y si lo desnudás a todo y se parece mucho o sea Jeff Blanc tiene cuatro acordes la canción do sol la menor fa y con eso te hace las canciones y si le quitás dos o tres cosas y somos dos músicos con la acústica cantando una letra finalmente no lo pudiste ver a él en el cruce lo vi con la hija subida al escenario probando sonido lo vi probando sonido y después lo vi en el camarín sentado tranquilo ahí estaba con la puerta abierta pero no tampoco me interesa mucho joder y pudo haber aunque sea una devolución de tu show o algo te llegó algo a mí lo que me mató que esto es lo que tiene en celular ahora a mí lo que me mató fue que me subí a tocar intento elegir la lista no más allá en base al músico sino los que los que mejor me salen es intentar manejar un nivel de las cosas o sea elegí en ese momento creo que toqué media hora toqué seis canciones seis, siete canciones y empecé con una canción que convenciera tener 30 segundos para convencerlos y entre aplausos te mandan mensajes al celular en ese momento me siguieron como 30 personas te mandan cosas gritos qué sé yo gente diciendo dale, seguí, dale qué sé yo son cosas que no sé si le pasa a todo el mundo que se para enfrente de 7000 personas que no conoce son momentos en los cuales empezás a creer que la materia prima de TVS es buena después hay ver hasta dónde llega el producto pero por lo menos creo que hay eso que está buenísimo que me hace seguir adelante y aparte con el solista con el proyecto solista llevo tres años no es nada claro para qué te pasa eso sí, sí es muy nuevo es muy nuevo y con lo de Rafael fue más loco ya llegamos y había era estar en Madrid éramos éramos Fer de Simón Fuga que esta vez se sumó él que Fer estaba como loco porque también es amante de los Rodríguez como yo llegó y dijo estamos en Madrid dijo tantos tío que el sonido no nos da y yo y teníamos nosotros tres argentinos todos españoles y a Rafael que lo llevaban del bracito y cuando lo enchufaban a 220 giraba hacía todo y ahí sí fue más tal cual está como cuidado y después arranca lo llevaban del bracito así tipo no, no caminá por acá el cablecito todo y en eso lo van a al escenario y lo enchufan a 220 mueve el brazo para un lado las viejas o las cosas increíble increíble las viejas estaban como locas claro y otra experiencia ese fue otro pasé de un público de quinceañeras a un público de señoras grandes claro juegan por todo ahí van por todo ahí van por todo y no dudan hay una experiencia fuerte ahí te gritaban más si te gritan algo tenés que tener miedo pero fue muy qué sé yo es muy lindo no te lo imaginás en la vida todo el tiempo creo que hay cosas que soñás y que querés y que pretendés pero después a que te den ciertos chispazos de realidad como es tocar las doce en Luna Pargo también toqué abrir un gran rex para Christopher Cross y ver por ejemplo acá pasó otro detalle muy lindo llegamos estamos probando sonido para Rafael probando una guitarra los españoles que dicen aguarden chicos que las guitarras no están funcionando no están funcionando no están funcionando yo había hablado con no me acuerdo como se llamaba el sonidista ahora que habíamos pegado muy mala onda después tuvimos a la fuerza que pegar buena onda y se me acerca y me dice tenemos una pregunta decime ¿me podés prestar tu acústica para que toque el guitarrista Rafael por esto y otro atrás el guitarrista Rafael diciendo mil perdones no hay ningún tipo de problema yo en realidad dije no tengo ningún tipo de problema te presto la guitarra para mí la parte era una puerta que se abría dije bueno y después del show justo el camarín teníamos al lado él estaba nosotros había un cuartito y ellos entonces cuando lo veo salía la guitarrista me puse a hablar empecé a pegar contacto nos pasamos el instagram todo y hablamos durante un tiempo largo pasando los discos todo y hay buena onda allá en Madrid con eso el nuevo disco también como te genera las ganas de salir a mostrarlo por otros lados si es que en realidad yo creo que no hay una fórmula hay varias cosas una no hay plata en el mercado para la música o por lo menos hay muchísima más oferta que demanda entonces te sale muchísima plata hacer un montón de cosas plata que no tengo para hacer un montón de cosas entonces intento cada momento en el cual puedo aligerar o aprovechar para meter un show o un contacto lo hago full porque eso no se consigue ni pagándolo entonces en el caso de que tengo un disco nuevo si confío en las canciones sí para mí están buenísimas las canciones ahora necesito encontrar un público y armarlo en un momento en el cual hay una oferta increíble de músicos o sea por más que levante la mano por más que ponga un cartel no sos tan visible no soy tan visible y aparte hay un tipo que puede pagarse un cartel luminoso de neón entonces es la realidad también hay que verlo después no sé si es bueno o malo pero en la ruta la velocidad que va todo vas a ver más el cartel luminoso que al pibe con la guitarra levantando la mano tal cual es un poquito eso también sí 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 pero se juega pasa acá cuando vienen los músicos en esta cosa que se sienten que están haciendo algo que les gusta que se sienten bien con eso que están armando para mostrarlo en un show y demás pero verdaderamente sienten que hay una oferta tan grande que no llegan a a ser visibles claro a asomar sí en realidad a mí me gusta pensar que eso es la otra parte es la otra cara o sea fundamentalmente lo que tenés que hacer es hacer buenas canciones sentarte con el lápiz con el papel escribir algo bueno e intentar producirlo con las herramientas que tenés o sea es lo que te tocó es la que tenés que afrontar y después de ahí y asumir esa realidad empezar a disfrutar de las cosas que pueden salir a través de eso y trabajar mucho trabajar mucho no queda otro o sea trabajar mucho es conseguirte otro laburo que te haga guita y gastarte la mitad de la guita en la música porque crees que ese es el sueño y no llorar por eso dormir poco y tocar mucho para ser un buen músico y no llorar por eso decirle que no a muchas cosas para poder decirle que sea la música y no llorar por eso o sea ese es el camino de la perseverancia después las cosas que te pueden pasar como te digo yo si a mí me decías hace 7 años yo miraba Mati quedé tranquilo vas a tocar a veces teroneando en una parte no lo sabía no lo sabía una de las locuras también grabó para el disco el percusionista de los Siria Kuriaki cuando me pongo a ver al tipo tocar él mismo me dice me dice contame un poco como es el disco todo escuchó mi hijo me encantó el disco y quizá hay un montón de críticos del disco me pueden decir che acá me gusta pero el percusionista de los Siria Kuriaki le encantó el disco qué sé yo el tipo escucha un montón de música ¿entendés? a Jorjito de Intoxicados el disco le encantó y cada vez que me lo cruzo me manda saludos todo qué sé yo hay un montón de críticos si son como pequeños gestos que vas rescatando a mí me vale más a mí me vale más yo no pagué para que ellos me digan lo que yo quiero escuchar ellos lo dicen de corazón y les parece que es así y me parece que es a la gente el otro día estaba escuchando estaba leyendo hace poco se cumplió no me acuerdo si 20 años no me acuerdo cuánto tiempo del disco Sin Documentos de los Rodríguez entonces estaba leyendo la nota estaba muy me hizo ver documentales todo los tipos grabaron Buena Suerte en Buena Suerte está mi enfermedad y nadie les dio bola y hoy en día conoce todo el mundo esa canción pero gracias a sin documentos que se abrió el mercado y consiguió una discográfica chica y todo y entonces qué pasó con mi enfermedad porque se regrabó después estaba en el primer disco y nadie les dio bola y ese disco es increíble tiene a los ojos tiene mi enfermedad no, el caso Buena Suerte es un discazo bueno, pero tuvieron que pasar un montón de cosas hasta con Andrés para que después la gente se diera cuenta y dijera chuy, mirá esta canción si el tipo hubiese bajado para mí es uno de los peleadores más grandes dentro del mundo de la música él y Fito Valls para mí son los dos más remadores que hay de la nada saliendo de la absoluta nada y moviéndose 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 y comiendo arroz para hacer las cosas y juntándose con los que se tenían que juntar pero bueno, lo mismo o sea él solo y la banda apostaba a la música los demás no apostaban a la música metían 150 personas en el rodillo hoy en día cualquiera te dice no, y se juntan por eso te digo que es medio no te tiene que importar tampoco cuánta gente mete eso lo que te tiene que importar es que esté la música y sea buena y entre tus dos discos qué cambios viste en este poco tiempo que vos mismo marcás sí el mate está increíble increíble está increíble ¿cuánto estás cobrando para ¿cuánto estás cobrando de stage de mate? va a ir a otra entrevista a ver si a mí Matías me dijo que el mate está increíble fue el corazón claro fue el corazón la gente no te dice eso ¿qué importa eso? del primero al segundo disco a mí me parece que lo que pasa es que lo produzco en un estudio el primero fue un poquito de me estaba hundiendo yo venía a una banda me estaba hundiendo y digo yo necesito algo era un salvavidas necesitaba salir del otro lugar necesitaba salir de otro lugar corriendo o sea no me podía permitir no hacer nada entonces cuando hago el primer disco la idea era ya tocar acústicos ir a lugares chiquitos vuelve la idea Dylan de la música como diciendo bueno me agarro la acústica que sea lo que Dios quiera no importa cuando empiezo a hacer los demos el segundo disco me acuerdo que voy al estudio y voy ya con el disco eran 30 canciones y voy con 10 y le digo este es el disco le digo Andy presupuestame cuánto lo podemos hacer cómo hacer esto y lo primero que me dice es lo escuchas y me dice yo quiero hacer el disco después vemos cuánto cuánto sale y y ahí fue la locura primero hacer los ensayos todo no sabías quién iba a tocar quién iba a tocar tenía a él y a mí sabíamos que iba a tocar y después bueno los chicos de Simón que se sumaron los chicos intoxicados se sumaron el percu los vientos de la vieja ruta de los cuales le voy a abrir un show de 29 cuando te quedas cuenta un contrabajo un laguno increíble hicimos cosas armamos el estudio como los stones en el control en vez de adentro todos sentados en sillas haciendo los coros cosas que no no te no te imaginás que van a pasar y eso está impregnado en el disco el disco es mucho más rockero las guitarras están enchufadas delito amplificador no hay pedaleras todo cualquier dije cualquier cosa que tenga pantalla no la quiero usar y teníamos un pedal viejo que era un ¿cómo se llama esto? sí parecía el tubo screamer que es como un overdrive que es un pedal que eleva la señal la distorsiona un poco para hacerlo solos nada más nada más era eso guitarras amplificadores todo directamente grabado y me parece que eso también era lo que quería buscar sonoramente no no es que esté en contra de lo moderno y todo me parece que no era lo que yo quería en el disco yo quería un disco real un disco de guitarras acústicas guitarras eléctricas batería acústica está el jamón están los teclados están los coros canciones y ya está y es una evolución enorme es enorme es un monstruo al lado del otro disco el otro disco es un demo te volviste a rodear de un montón de gente es que es la única manera también cuando te empapás de eso es como estudiar un idioma o ir a vivir a otro lugar una hora de otro idioma es lo mismo o sea vos podés estudiar toda la vida y si no estás rodeado de un músico no pasa nada a veces se aprende mucho más tocando que no tanto en casa viendo la técnica cuando lo vi a Felipe al lado mío me acuerdo que lo vi tocaba los acordes de una manera y llegué acá y dije claro ahí estaba la vuelta ahí estaba la vuelta tocarlos así tocarlos asá un tipo que también es fanático es muy ston la manera de tocar y a mí me gusta mucho eso bueno muchas de las bandas tienen mucho eso lo que sea quizás yo tengo otra manera de solear que también tuve que procesar para entender un poco el sonido que iría a buscar pero también hay mucho de blues qué sé yo en el disco también hay un tema que lo toco toco el teclado en el último tema y la toma nos había gustado tanto la del demo que usamos la del demo eso está bueno o sea eso también son cosas que la gente piensa no o sea es la toma del demo o sea la volvimos a procesar la agarramos justo yo había grabado los midi y todo y la procesamos de vuelta ahí pero pero quedó no y tengo a Andrés que toca el piano bárbaro y Andrés me dijo me gusta más como lo tocás vos porque lo tocás simple viste tocás las notas dos o tres notas y suena más a cajita musical a canción viste a veces en la imperfección también viste hay muchas repuestas hay mucho mucho de eso más sentido a veces también es como viste que en esa primer toma o en ese primer registro es como mucho más sentido que capaz que si lo seguís analizando lo seguís tocando pasa con un montón de cosas cuando suena así es como de eso de lo primero que sale claro después cuando metes arreglos suena lindo está muy adornado o más artificial hay como una cortina decorada que no es lo mismo a mí me parece que en eso hay mucho los discos más me gustan tienen eso y fue lo que también quise hacer o sea se llama para mí tiene que ver con despojarse de ciertas cosas a mí me parece que hay muchos artistas que por más de que puedan utilizar herramientas modernas lo hacen de una manera como no tan prolija se permiten esa prolijidad pero tiene que ver con la influencia que tienen ellos o sea en los discos que le gustan a ellos y que quizás después uno pasó hasta acá de los Stones o los Beatles o de Dylan o de Leonard Cohen o de un montón de músicos podemos estar hablando todo el tiempo o Sabina hay muchos errores hay en los discos que a la mano de Solita hace lo que se le canta a él le graba las violas hace eso pero bueno en esa distorsión en esos errores hay cierto sentido y también hace que suene más no sé es lo que salió en ese momento más humano más humano también el primer disco de Los Piojos Jack to Jack se escuchan los errores de la batería del bajo pero el disco es un discazo ese disco si lo hubiesen grabado hoy con la técnica de hoy hubiese sido una cosa increíble es una cosa increíble pero en ese momento vos escuchás errores todavía lo escuchás el disco y tiene errores pero suena obviamente los temas que tienen también puede ser que hayan grabado parte de las tomas juntos y eso también tiene mucho que ver que se yo también después está la crítica del tema de la perfección o todo yo intento no estar de acuerdo con eso lo que pasa es que también hay otro tipo de público yo no estoy de acuerdo con la perfección musical para mí no existe o sea la perfección musical incluye una computadora y para mí la computadora no sabe nada sobre música claro o sea intento pensar así estás a un paso de papo el día que le dijo pero la computadora no sabe es que la computadora no toca ningún instrumento no no la podés usar como una herramienta que te ayude a corregir algunas cosas pero por supuesto que sí igual es un gusto cuando Charlie dice que se pudra que se muera el autotune tiene toda la razón yo en el disco o sea hay hasta melodías que se pueden desfasar un poco de lo que tiene que ser la melodía bien y no usa autotune y no permitiría que lo pongan o sea imagínate o sea y hay un montón de músicos que dicen ah bueno ahí lo arreglas con autotune amigos o sea que lo arreglan con autotune y si me da la opinión y es un poco eso y lo otro pero si la guitarra igual también la cortás y la pegás o sea pueden ir con esa locura viste la regrabás todo no importa regrabá la voz vamos desde desde donde te confundiste cortá y arrancá la toma y grabá pero no sé si es el autotune o sea no es lo más berreta que hay o sea es lo peor es lo peor de lo peor de lo peor es no sabés cantar y querés hacer cuenta es salir a la calle con una máscara es lo mismo entendés o sea no te hace nada no te mejora no te mejora como músico no te está y después pasa lo que pasa en los shows en vivo no porque escuchás una cosa la gran ya no que canta entendés que te querés morir y pero está bien pero el tipo tenía acomodado que se yo también el tipo lo que hace es vender discos para la radio él hizo eso y con eso lo logró vendió hits no importa como canta en vivo que se yo ahora alguna otra pregunta justo lo nombraba el sábado 29 de septiembre el teatro Sony con la vieja ruta con la vieja ruta que nombraste que estudió en el proceso del disco así que esa es la próxima fecha yo estoy para escuchar un tema Matías del que vos quieras y vamos a escucharte en vivo ya estamos hablando sí por supuesto por supuesto uno que no hagas en vivo uno que no vayas a hacer así escuchamos un poquito del disco uno que sepas del disco que vos decís no lo voy a tocar ahora y podemos escucharlo mientras preparamos todo alguno para ah que no voy a tocar ahora cortito ah no pueden pasar puede ser no cortito también bueno cantando cantando me gustaría listo escuchamos cantando obviamente el disco está en Spotify en YouTube lo pueden escuchar en todos lados y en minutos en vivo Matías que ya agradecemos a mí me encantó todo el lugar me encantó la gente me encantó todo les traje entradas a los que quieran venir a ustedes les traje entradas para que vengan y discos ahí vamos vamos a escuchar cantando el último disco de Matías y ya en minutos en vivo ¡Gracias!